Bienvenidos al challenge del 11 días de la abundancia. 11 días para salir de este estado de carencia, de necesidad y pasar a un estado completamente creador donde las posibilidades son infinitas. Estas meditaciones yo sugiero que las hagan 3 veces al día. Una vez cuando se despiertan, una vez alrededor del mediodía, 2 de la tarde y otra vez antes de dormir. Es cortito pero más intenso. Como saben, me gusta ir directo al tema, valoro muchísimo tu tiempo y busco ser lo más práctico posible. Así que empecemos con el tema de hoy. El agradecimiento. El agradecimiento es el canal a la abundancia. Vos pensá, ¿en qué momento sentís agradecimiento? Cuando recibís algo, cuando alguien o algo sucede que te llega algo y te lo dan, un regalo por ejemplo. Entonces la emoción de agradecimiento está asociada con recibir. Pero usualmente pensamos que tenemos que recibir para sentirlo. Pero para hacerlo simple, si pensás que de alguna forma tu pensamiento, pensamiento, tu estado, participa aunque sea en crear tu realidad. Esto lo vimos más en el Challenge 31 días, pero por ejemplo, si estás en un estado emocional, vas a estar más predispuesto a ver tu realidad, a tu vida desde esos anteojos, desde ese color, desde ese lugar. Entonces lo vas a percibir desde ese lugar y vas a reaccionar desde ese lugar. Y es como ese ciclo vicioso, ¿no? ¿Cuán más abierto vas a estar para recibir algo si ya estás desde un estado de agradecimiento? Y esto es tanto para gente que cree en la ley de atracción, gente que no cree pero cree en la neurociencia o gente que cree más en la psicología. Lo que vos prefieras. Todos están de acuerdo que el sentir, el agradecimiento, te trae muchísimos beneficios. Y entre uno de ellos, recibir. Si quieren que haga videos explicando este tipo de cosas más en profundidad, comenten y estaré haciendo alguno. Bueno, entonces ahora vamos a estar haciendo una meditación para conectarnos con el agradecimiento de una forma más profunda, para recordar momentos en que nos sentimos de esa forma y volverlos a traer en nuestra fisiología, nuestro cuerpo en este momento. Así que vamos a jugar. Bienvenidos al Challenge y disfruten. Cierran los ojos y escuchen la música. Observen cómo tienen el cuerpo hoy, en este momento. Si tienen alguna tensión, suéltenla. Acomódense en una posición que estén cómodos. Observen cómo entra el aire, cómo sale el aire. Observen cuando entra el aire, hasta dónde llega en el cuerpo. Qué cantidad. Y cuando sale el aire, cómo se siente. Voy a hacer un OM. Pueden unirse o simplemente escuchar. Inspiren. INSPIREN EN 4, 3, 2, 1, Sostengan el aire. Y suelten en 4, 3, 2, 1, Sostengan sin aire. INSPIREN EN 4, INSPIREN EN 4, 3, 2, 1, Sostengan el aire y envíenlo a la cabeza. Sientan como viene el aire desde abajo por su columna, llegando hasta tu cabeza. Sostengan, Sostengan y suelten en 4, 3, 2, 1, Sostengan sin aire. INSPIREN EN 4, 3, 2, 1, Sostengan el aire. Sientan como el aire va desde la columna hasta arriba de la cabeza. Sostengan. ELEVEN. INSPIREN Y SUELTEN EN 4, 3, 2, 1, Una vez más. INSPIREN EN 4, 3, 2, 1, Sostengan el aire en la cabeza. Sientan como el aire va por la columna hacia la cabeza. APRIETEN LOS MÚSCULOS DEL ABDOMEN, LLEVANDO TODO EL AIRE, TODA LA INTENCIÓN HASTA LA CABEZA, SOSTENIENDO EL AIRE. Y SUELTEN EN 4, 3, 2, 1, RESPIREN NORMALMENTE. RELÁJENSE Y SUELTEN EL CUERPO. Y ahora pongan las manos en el corazón y físicamente sientan los latidos de tu corazón. Sientan la potencia, el ritmo, la diferencia entre un latido y otro. Sientan como manda, como envía la sangre con cada latido, bombeándolo para todo el cuerpo. Sientan como manda, como envía la sangre con cada latido, ese corazón que fue un regalo. No tuviste que trabajar por ese corazón. Te lo dieron. Y mientras esté latiendo, estás con vida. Agradecele a ese corazón que siempre te acompañó, te acompaña y te va a acompañar. Inspiren y envíen ese aire al corazón profundamente. Y suelten relajándose. Una vez más, inspiren profundamente, enviando el aire al corazón, sintiendo sus latidos. Y suéltanlo relajando. Y agradezcan. Gracias. 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 Y ahora con las manos aún en el corazón, sintiéndolo, traigan un momento en sus vidas que se sintieron completamente agradecidos. ¿Algún momento que hayan sentido que es un regalo? Y tráiganlo ahora. Véanse viviéndolo ahora. En donde están afuera, dentro, es de días, de noche. ¿Qué objetos o personas ven alrededor? ¿Qué colores tienen? ¿Qué tan lejos o tan cerca están? ¿Qué tan lejos o tan cerca están? ¿Qué escuchan? Risas, música, voces. El ruido del mar, de la lluvia, del viento. ¿Qué escuchan? ¿Qué huelen? El aroma, el ambiente. Un perfume, una flor. Una comida siendo hecha. ¿Qué gustos sienten en la boca? ¿Sienten calor? ¿Sienten frío? ¿Qué textura tienen los objetos alrededor si los fueras a tocar? Áspero, suave, metálico, plástico, tela, piel, pelos. ¿Y qué es de ese momento que te hace sentir completamente agradecido? Disfrutalo. Disfrutá de ese momento hermoso, de ese regalo. ¿En qué lugar del cuerpo sentís ese agradecimiento? En la panza, en el pecho, en la cara. Inspiren y sientan como ese agradecimiento entra por sus narices, llenando sus pulmones y expandiéndose por todo tu cuerpo. Inspiren otra vez, sientan como entra ese agradecimiento llenando tu cuerpo, llenando tu corazón, expandiéndote más allá de tu corazón. Y piensen, gracias, gracias, gracias. Gracias. Y ahora, piensen en otro momento de sus vidas que se sintieron agradecidos. Uno chiquito, uno grande, no importa. Véanse en ese momento, en donde están, que ven alrededor, que escuchan, que huelen, que sienten en la boca, la temperatura. Sientan ese agradecimiento de ese momento, en ese lugar o con esas personas. Y piensen, gracias, gracias, gracias. Siéntanlo en el cuerpo, como se hace más fuerte en el corazón. Inspiren y sientan como ese agradecimiento entra en su cuerpo, llenando tu corazón y expandiéndote más allá de tu corazón. Un tercer momento de agradecimiento. En este momento, véanlo, escúchenlo, siéntanlo. véanse en ese momento ahora y sientan ese agradecimiento por ese momento, por ese regalo. Ese momento que llevó para algo lindo en tu vida, tal vez. ¿Cuál es un momento que desencadenó en algo hermoso en tu vida? ¿Fuiste guiado a ese lugar, a ese momento? Y agradecelo. Disfrutá de vivirlo y pensá, gracias, gracias, gracias. 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 Sentílo en el cuerpo a ese agradecimiento. ¿Cómo es esa sensación en el corazón que se abre, que se expande? Inspirá como una persona agradecida. Inspirá como en ese momento, disfrutándolo. Y pensá, gracias, gracias, gracias. Y como pueden ver, tienen una vida llena de abundancia, de momentos, de pura abundancia. Disfrutémosla. Y cuando quieran, abran los ojos a este nuevo mundo. Gracias. Ahora, muy importante, dense cuenta de que